El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mí sin cojones, lo que diga la ley, se la ficha el tranque el doble seis Nos fuimos al garete, hasta las siete, pero si dan las ocho recogen los motetes Pink, 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 girls, 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 glitter, 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 girls, girls, girls Together, forever, we're Linda and Heather, best friends Y no soporto el llanto, si no me das el sí Y él se acercó, te hizo dar un beso, será por eso que Dios me despertó Y fue un ángel que dijo Todas las mujeres que saben que están buenas, entren a la pista Y hagan una rueda que va a empezar el concurso de la meneadera Y tau, 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 tau ¡Más rápido! Tau, 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 tau A veces víboras, a veces alacranes, pero siempre venenosas, siempre Marina, ¿a ti te gusta el tequila? A mí no me gusta, a mí me gusta ¿Por qué está enojada? Así soy ¿Pero por qué está enojada? Así soy ¿Por qué es enojona? Porque sí, sí, soy así, enojada No, 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 no necesito ayuda A ver si lo vas a decidir, vamos Pablito escaló un clavito Pues no es así, ¿viste? Es Pablito clavó un clavito Pablito escaló Clavó Clavito, clavito Díselo, dañaste tú Ahora no, no te rías No voy a de tarea ya Se siente estar Pelo Si algún día tú dudas que yo te quiero Pregúntale a la luna todo lo que por ti siento Yo te cuidaré, tranquila, te lo prometo Si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo entero Sencillita, tranquilita, respiro y hago así Así nomás Este tipo cree que me va a traer de su pendeja nada más Porque me gustó un chingo Y pesa bien rico Y tiene un... No, sí Sí, sí me va a traer de su pendeja Cámara, 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 cámara El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres En cuatro la partió A mí sin cojones Lo que diga la ley Se la ficha el tranque el doble seis Nos fuimos al garete Hasta las siete Pero si de las ocho recoges los motetes Quítate Hola Hoy tú te ves que te va asiento Te quedó bien Corró la foto, explotó el día Le preguntan qué pasó con él Y muchos le tiran Pero ella pinche a tres Ay, te estoy grite y grite desde hace rato Que ya te vengas a pinches comer Ahora que youtuber pendejo estás viendo ¿Eh? Ay, estás en clase Ay, no, pichón Porque pues avísame, brindale ¿Te escucharon? Ahora los que se tiraban Son amigos codo a codo Podridos y hipocresía Yo soy rey y ustedes cortos Y no hablo de la baraja Hablo de que valen muy pocos Como cuando me dicen Tu amiga es bien puta Di algo, marica Que no soy algo así No soporto el llanto Si no me das el sí Y él se acercó Te hizo dar un beso Será por eso que Dios me despertó Y fue un ángel que vino en Ok, en del tanto Ok, ok 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 Se siente estar Peló